Pasito Peruano 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 Todas las familias rosas Y el sonido cumbalé ¡Sabor! ¡Qué bonita cumbia! Esto se llama El Pasito Peruanito Algo de nuestra música que dejamos siempre está grabada Al ritmo de cumbia 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 Sabrosas Cumbia 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 Mándale para el sonido cumbalé Toda la banda de Michigan La familia Rosa Que nos dio de cenar hace rato ¡Ay güey! Oye que bonita rola ¡Saboroso! Parde como la marihuana, amarillo como el rosor Graciela Siempre mi corazón y Zúger de Matamoros Y Zúger de Matamoros como Luchelo Ya presentes con el... Con el brote de Nueva York ¡Órale! ¡Qué bonitos tambores! ¡Sabrosos! ¡Sabrosos! ¡Ay, ay, ay, chingada! ¡Tiene sabor! ¡Tiene sabor! ¡Vamos a ver! ¡Un nido! ¡Carrusel! 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 ¡Como la bailan! ¡Como goza! ¡Como disc! ¡Bienes sabor! ¡En el ritmo! ¡Ay! ¡Sabrosos! ¡Baila! ¡Como dices! ¡Qué bonito tema! ¡Y ahora! ¡Sabrosos! ¡Los chupetones! ¡Y sonidos! ¡Con Arrusel! ¡Carrusel! ¡Vallen guerrero! ¡Así se baila! ¡La música de la dinastía! ¡Tosky! ¡El grumo! ¡Los chupetones! ¡Sale bonito! ¡Ea! ¡Bien sabrosos! ¡Bien sabrosos! ¡Way! ¡Way! ¡Se va! ¡Ya se va la roya! ¡Ya se va! ¡Y se va! ¡Goodbye! ¡Goodbye, my love! ¡Wow! En cabina central Ramiro Carrera El papi chulo